Juro que Dios les bendiga a mis amigos y amigas que están en este humilde espacio, Dios me los llene de mucha bendición. Quizás hayas escuchado hablar de alguna historia rara o quizás aún no has escuchado hablar de esta historia rara o de muchas que puedan haber en la Biblia como la que te voy a contar en este momento. Sí, una historia se le puede decir bizarra, ambigua, extraña, rara, como sea que se le pueda llamar, es algo particular y bastante controversial, por decirlo muy raro, de encontrarnos con él. Y es que el libro de los jueces puede llamársele como un libro de los caos o del caos de los jueces que se le llamó, por ser un libro cuando no había reyes y el pueblo se volvía en pos de sí mismo y no en su propio Dios, el Dios de Israel. De tal forma que nosotros vemos el pueblo de Israel se volvió por su propia voluntad, de tal forma que desobedecía a Dios y en ese entonces el pueblo de Israel volvió a desobedecer a Dios y Dios fortalece a un rey moabita. Y es que la historia que les voy a relatar en este momento la encontramos en ese libro, en jueces, del capítulo 3, su verso 12 al verso 30. Una historia bastante interesante, bastante rara, bastante por decírsele polémica. Porque sucedió algo bien, wow, wow, bien extraño o raro, porque pocas veces nosotros escuchamos predicarse de esto, pocas veces escuchamos hablar de esto. Y sí, te lo relato de la siguiente manera. Cuando el pueblo de Israel estaba en ese caos y desobedeció a Dios, Dios dice que empezó a fortalecer a un rey moabita llamado Eglón. De tal forma que este rey fue tan fortalecido que hasta engordó, se puso gordinón, se puso gordo, se engrosó, dice la palabra, era grueso, dice la palabra. Entonces, él se engordó. Bueno, el caso es que cuando está viéndose el pueblo de Israel sometido, sujeto a este rey moabita, Entonces, el pueblo de Israel empieza a clamar a su Dios para que les dé un libertador. Ahí es donde levanta al segundo juez llamado Aot. Y Aot, como líder, se levanta y llega un momento donde Aot se le presenta al rey Eglón y luego llega con ciertos hombres, sus ciertos siervos, a presentarle tributo al rey Eglón, a presentarle un obsequio. Y lo sorprendente es que, dice también la palabra, que Aot era el único que tenía un cuchillo de un codo, aproximadamente 45 centímetros de hierro. Era este cuchillo, era el único que lo poseía. Pero también le había hecho doble filo. Era sorprendente. Y Aot era izquierdo. Era izquierdo. De tal forma que cuando ellos van y presentan el regalo, el obsequio, a Eglón llegan. Pero ya se van, los hombres dejan el obsequio. Lo sorprendente es que este libertador tenía algo que cumplir. Y es que tenía que matar a Eglón. Y entonces dice la Biblia que Aot extendió su mano para sacar el cuchillo. Y cuando estaban en el cuarto, pero, pero, Aot se había regresado cuando ya habían salido, desde que había visto los ídolos de Gilgal. Desde ahí se regresó porque tenía algo que cumplir y era matar a Eglón. Pero entonces cuando él regresó, dice que le dijo a Eglón, a este rey, tengo una palabra de parte de Dios para ir. El rey dijo, calla, oye, porque es que cuando Dios va a hablar, entonces la gente tiene que guardar silencio. Y lo sorprendente es que el rey sacó a sus siervos, sacó a todos y solo quedó a Aot y el mismo Eglón en el cuarto, en la recámara. Y extiende su mano a Aot y saca el cuchillo. Y la Biblia dice que se lo enterró en el vientre. Y tan filo tenía ese cuchillo que dice que se lo enterró con toda la empuñadura. Y como el hombre era gordo, era grueso, dice que cubrió toda su gordura, el mango o hasta la empuñadura del cuchillo. Tanto así que le sacó el estiércol, le sacó, bueno, ustedes ya saben, fue tanto a la apuñalada que le sacó todo el estiércol, estertiolero, estiércol le sacó. Sucedió eso, bien extraño, pero eso sucedió y lo pueden encontrar. Esa es una historia, puede decir, se le bizarra, una historia poco común de escuchar, pero sí está en la Biblia. Y así fue como Aot, levantado por Dios, liberó al pueblo de Israel, que estaban 18 años sumisos al rey de Moab Eglón. Y dice la Biblia que cuando ya sucedió todo esto, cuando le sacó el estiércol, cuando lo mató, llegaron los siervos, él creían que el siervo estaba haciendo sus necesidades, que el rey estaba haciendo sus necesidades, pero que Aot le había clavado, le había sacado, lo que no quiero mencionar. Y entonces ahí fue que el yugo que tenía el pueblo de Israel fue liberado. Entonces dice la Biblia que después de esto, la tierra pudo descansar 80 años. ¡Guau! Cuando Dios liberta, hay paz y hay descanso. ¿Cuál es el mensaje de esto? Y a pesar de que sea algo controversial, bizarro, extraño, raro, para usted escucharlo, pero hay mensaje porque es palabra de Dios y es que cuando estamos en cautiverio y sumiso a algo que no viene de parte de Dios es porque nosotros hemos desobedecido. Y aquí viene que nosotros debemos de obedecer para que Dios nos lleve conforme a su voluntad. Eso es todo, el relato de esta historia bastante parafraseada. Espero que Dios te bendiga, compártelo. Si puedes dar un like para que puedas apoyar este contenido y que puedas llegar a más personas, espero que esto puedas hacerlo. También no olvides suscribirte. Yo te deseo en el amor de Dios, que Dios te colme de muchas bendiciones, que Dios te bendiga grandemente, bendiciones y nos vemos la próxima.